lexus lbx todo un lexus en frasco pequeño lexus en el territorio es conocido con su último modelo el más pequeño y desequible hasta la fecha uno que va directo al segmento de moda el de los de sub las grandes marcas premium de hoy nacieron con las grandes berlinas y crecieron hasta lo que son hoy con los sub pero llega un momento en que toda marca busca transformar su imagen abriéndose a nuevos segmentos por debajo con los que conquistar a un público más joven o simplemente ofrecer una manera más accesible de entrar a la marca ese momento ha llegado también para lexus y su arma para lograrlo es el lexus lbx un modelo realmente importante para la firma japonesa porque apunta a uno de los segmentos de moda el de los sube con una apuesta más fresca y con más estilo de hecho el objetivo de la marca no sólo ser accesible la marca gente que quería un lexus pero que hasta ahora no ha podido permitirse uno sino también a un nuevo público más joven y preocupado por las últimas tendencias en ese sentido una vez que nos ponemos en marcha el leve que es presume del funcionamiento ya más que conocido de cualquier híbrido de toyota suave silencioso eficiente e intuitivo a la hora de gestionar automáticamente su carga mediante el mismo motor gasolina o el sistema de recuperación de energía en frenadas y desaceleraciones por tanto sin las complicaciones de buscar un lugar de carga como los híbridos enchufables y los eléctricos no obstante no hace falta salir de la ciudad para que empecemos a apreciar otro de esos ciertos sacrificios de los que hablamos a la hora de trasladar la fórmula lexus a un coche de ese tamaño y precio y ese es el nivel de aislamiento acústico en el que el ruido del viento de la misma rodadura se aprecia más en este lvx que otros modelos de la marca mucho más refinados en ese sentido también lo hace el sonido es un motor 1.5 litros de tres cilindros cuando entra en acción a la hora de mandar una buena cantidad de potencia de la mano de un sbt con unas virtudes y defectos ya conocidos en los modelos de toyota aunque hay que decir que no resulta tan molesto como de los previos y que a cambio ofrecen un alto nivel de eficiencia con la ya conocida fórmula de toyota especialmente efectiva en ciudad a la hora de ahorrar combustible al priorizar el arranque y el movimiento en bajas velocidades el modo eléctrico y poder aprovechar así su mejor frenada regenerativa lo cual encaja muy bien con el enfoque urbano de este coche de esta manera en el uso urbano y extrourbano el bx a dejó una cifra de 5,3 y 4,6 litros a los 100 kilómetros